Hola, muy buenos días. Cataluña volvió a escribir ayer una nueva página triste en su historia reciente. La salida de Quim Torra, de la Generalitat, alimenta el descrédito de una institución que los últimos presidentes habían convertido en central de propaganda, mientras que anteriormente, el que estuvo más años en ella, la convirtió en centro de operaciones financieras para beneficio de su familia. Pero vamos al capítulo más reciente, el de Torra, abandonando el Palau seguido por un grupo de nostálgicos del septiembre del 17, cuando se les hizo creer que la República era posible. Ayer, más que un paseo triunfal, parecía la senda de los elefantes, rematada por un grupo de jóvenes hambrientos y altercados que utilizaron cabezas de cerdo para atacar a los Mossos. ¡Qué triste! Todo. Torra intentó con su salida vender de nuevo la opresión de un Estado que despoja de su presidente a tan alta institución por haber defendido sus ideas. Nada más lejos de la realidad. El épico gesto con el que Torra se victimiza es tan ridículo como no haber retirado unas pancartas del balcón de la Generalitat. Él mismo, ante el juez, reconoció haber desobedecido. Torra, el presidente activista que empezó su mandato siendo el vocero de Puigdemont, anunciando que alcanzaría la República mientras él estuviera en la Generalitat, se va sin República y habiendo protagonizado una desobediencia de tercera. Y ahora se abre otro capítulo, con Per Aragonés de presidente en funciones, en el despacho de al lado, porque el de Torra no se toca, como éste tampoco dijo tocar el de Puigdemont, y con el horizonte electoral situado en el mes de febrero, si no hay una nueva jugada de retraso. Pero Cataluña ya no puede esperar más. La paralización del gobierno en estos últimos tiempos, tiempos de pandemia, además es insostenible. Es urgente recuperar la normalidad para que Cataluña vuelva a ser lo que era, poner punto y final a una legislatura completamente estéril, iniciar una nueva etapa con un gobierno fuerte que piense en el futuro de todos, insisto, en lo de todos los catalanes.